El tema que esta tarde nos ocupa es de las tinieblas a la luz, por lo que le pedimos al compañero Roland de Oliveira que nos comparta del medio. Compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, compañeras de Alamón, de que yo os invito a ustedes a muy buenas tardes. Mi nombre es Roland y soy alcohólico. Bueno, quiero darle gracias al comité organizador por haberme tomado en cuenta otro año más y estar con ustedes. Entonces, vamos a hablar un tema que ustedes no saben de alguna manera, así se los han explicado en el mundo dogmático. La religión usa muchas palabras que carecen de tradición y entre ellas es eso. Ustedes, ustedes por años, por siglos, han escuchado de la luz a las tinieblas. Y la iglesia no maneja que la luz es conocer las cosas de Dios. Primer punto, la palabra de las tinieblas a la luz, la palabra tinieblas no es del español, es del griego. Y traducir la palabra tinieblas no es del español, es decir, sencillamente no entender. A eso se referiría allá en aquellos tiempos pasados, en la época de los profetas. Tinieblas es no entender, del griego al griego. Y la palabra luz viene del arameo, que solo lo habló Jesús y Mateo, tampoco la han querido traducir. Luz quiere decir entender. Bien sencillo. Que es donde está sentado el fracaso de nosotros, los alcohólicos. Yo no puedo decir de la ala no, 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 aunque debe de haber algo allí que no está bien en ellas. Porque todos los que estamos en un grupo, llámese alcohólicos, ala no, no, neuróticos, tenemos algún problema de conducta, algo no está bien. Algo otro, tenemos problemas psicológicos. Usamos mala razón, usamos mala interpretación, usamos mala intuición y usamos mala percepción. Es lógico que tiene que estar mal. Pero por eso tenemos una metodología o método que se llama psicoterapia grupal. Es el arte de modificar una vida a través de la palabra sin medicina. Hace veintisiete años llegué yo sin zapatos, sin calcetines, sin camisas, tres legados a mí, pero esa psicoterapia me ha ido modificando mi personalidad y mi vida. para estar como estoy yo cuando me dicen hola, que hombre o padre, como está bien, yo soy el hombre más feliz de su mundo se me quitó un poquito la pendeja por eso a muchos no les gusta pues es que es la verdad el alcohólico con estudios, con dinero con coche, con una buena mujer yo con unos buenos empleos yo quería matarme con el alcohólico este pendejo ¿por qué? porque estaba en las tinieblas pero la religión le quiere meter a la gente que en las tinieblas es no conocer a Dios no, si Dios está con nosotros Dios no necesita que lo conozcamos Dios solo dejó una cosita chiquita así hábleme viva conmigo a través de la moral nada más que las religiones dicen cosas y ofrecen cosas y hablan cosas que no se puede comprobar ¿quién se puede comprobar dónde está Dios? nadie a través del amor espiritual y ese pasito ay cabrón cómo lo puedes estamos en el amor físico que guapa que guapa vea que sí pues sí el amor físico no lo damos por entendido los encanta vivir en las tinieblas y voy a poner ejemplos en el amplio mundo de alcohólicos ¿quién de los alcohólicos se pone de pie y me diga que conocía la palabra alcoholismo antes de venir a ni yo tampoco y ya tenía el doctorado en teología ya tenía el doctorado en filosofía ya tenía el doctorado en medicina cuando yo vivía el tres regalos nada más que yo no podía hablar el español un señor ni me enter y este borrachito ¿de dónde salió? y yo decía ¿eh? y se ve y vení y chan esto y no me dejan mentir este joelos conoció a todos ellos Roberto que era federal tiene 40 años Pedro H todos esos me dieron que sí me tenían mentir no entendí ya estar en las tinieblas cuando empecé a escuchar y alcoholismo no es que usted tiene una enfermedad para decir Roland tú tienes una enfermedad que se llama alcoholismo y empecé a entender no pues yo el calificativo que tenía para mí por estar en las tinieblas era que era un sinvergüenza un malviviente un vagabundo etcétera etcétera pues yo no conocía pues es lo que yo escuchaba ah padrecito cuando está sin beber son anchuradas son inmencias pero ya ha tirado a las que oían lo que decía la gente porque las primeras veces se tragaban y el pueblo y no está el padre Roland es que vengo a hacer una consulta ustedes saben que nosotros no les gusta pues no nos metemos al mundo domán nos dedicamos a la ciencia a otras cosas revisen ustedes tratan de averiguar no quería dejar a la gente padre Roland ¿en qué templo está? yo que chido voy a estar metido allí estudiar la vida para estar ahí mantido se está transformado pues sí porque a eso les han enseñado la religión a ustedes a pedir bueno esto como para Dios señores no tengo frijoles ayúdenme Dios no tiene frijoles aquí hay que chingar todos los días si usted quiere vivir bien comer bien cuando he levantado ¿qué? salí de México con dos y media aquí hay que chingarle si alguien le dijo a usted que vivir bien en esta vida es cosa fácil no se han de creyendo uno tiene que ir entendiendo porque a la religión les encanta que la gente vive en las tinieblas sin entender es que pídele a Dios pídele a Dios esto pídele a Dios al otro Señor ayúdame con mi hijo que ande en la droga Dios no tiene por qué ayudarle eso es un milagro es un invento como aquí quien nace va a dormir como trae un destino y se va a morir el día que le doy por eso ven ustedes que de este mundo parten niños jóvenes adultos ancianos de todos los que ven nosotros conseguir una fórmula para tener día de vida máximo el alcohólico aunque se lo esté llevando la chingada no le quiere morir el güey porque le han dicho la otra mentira que allá le esté un infierno una grande ya no es cierto quien chingados ha venido a decirle que eso es cierto o sea ya todos lo vamos a salvar todos estamos en la gracia de Dios ustedes que son padres de familia y tienen tres hijos y uno de ellos es un infuelo tiene una conducta indeseable pero ustedes tienen un terrenito aquel que va a estar pensando no dejarle nada que te le va a dejar que te pienses que así no me vayas a cambiar por una botella en fin no que quieren cambiar una verdad no es nosotros venimos a este mundo para ser felices pero no es lo espiritual que lo va a hacer feliz es la moral yo tengo ya 24 años de ser profesor de pedagogía y antiguo la moral es la ciencia que lleva al ser humano al camino de la felicidad está bien sencillo no es lo espiritual lo espiritual es para que usted viva con usted misma bien no con los demás pero no es lo que dice no es que aquí estamos reunidos para vivir una vida espiritual eso no es cierto la espiritualidad no se puede vivir en grupo no se puede vivir en grupo imagínense que vivimos como psiquiatra traigo a otros 100 psiquiatras y vamos a hacer una oración para estar bien espiritual si nosotros lo psiquiatra tengo que ron te he sobrero que yo estoy paranoico porque esa es la vocación del psiquiatra no hay un psiquiatra en el mundo que no tenga un poquito de paranoico para ser psiquiatra y atender tanto nada eso es como el ginecólogo ojalá no haya un bajin salmullero porque ya lo oponíamos el ginecólogo tiene que tener un poquito para estudiar esa especialidad de maniáticos el ginecólogo tiene que tener ah pues si se maniataba nada más que ustedes le meten otra el cardiólogo el cardiólogo tiene que tener unos nervios como el piloto de la fórmula 1 bueno para y es porque si no mataran a mi chingo carrones yo vi el que me operó a mi 42 años ese muchacho tiene un gran futuro 42 años un cardiólogo mi hijo no se preocupe padre no se preocupe yo lo voy a operar ahorita que lo coja en la mañana a las 8 lo meto en el que no pasa nada padre no pasa nada ese es ese es el síntoma que debe tener un cardiólogo por eso cuando uno estudia medicina cruza toda la carrera lo primero que se le viene a la gente es el médico general pero ya le estoy supo llevando crema que es la oportunidad de irse a una especialidad yo como abro chingo pendejada hasta por los codos me cogí la psiquiatría me cogí la psiquiatría que estudiaron psicología y no hablan no puede no es porque este yo no puedo no habla tú elegiste el mal de esa carrera no pues digo mi novia estaba ahí pues si tu novia pero no no naciste para eso por eso aparece la palabra vocación y que bonito que estos temas porque yo soy amante del conocimiento yo soy un hombre que vivo enamorado del oído y del conocimiento porque es otra cosa eso estoy entendiendo para salir de la tiniebla entre ser humano y ser humano uno comparte el conocimiento y la sabiduría es que la sabiduría es suya usted no la puede compartir y como va a ser a compartir sus hechos los hechos de la persona es la que comparte la sabiduría hoy yo llego Monterrey esta mujer que no me deja vivir llego y uno llegan varios yo un hombre en los volantes yo te vi cuando llegaste al tren de acá y hoy ¿y cómo lo hiciste eso? allí habla la sabiduría el que me dio llegar todo temoroso que no podía estar en sentada o en el mes de Diego y yo ya llegan todos vine solo por saludar yo me acuerdo cuando estaba en el tren de acá esa es la sabiduría los hechos pero si yo regreso a Monterrey otra vez con un zapato y el otro pie sin zapato y todos jodieron acudieron y se le di y ven y ven y le comer ¿cuál sabiduría? ¿cuál? si llego de la misma forma como yo no hay palabras para compartir la sabiduría para transmitirlas son los hechos ¿cómo éramos antes? ¿qué nos sucedió y cómo somos ahora? claro que el conocimiento es que compartimos pero el conocimiento que venga de la luz de vez entrado llegado a la luz haber entendido hoy sé yo que padezco de una enfermedad llamada alcoholismo trifásica que tengan un problema espiritual emocional sentimental y pasional ¿y por qué? ¿y por qué es pasional? si pues en la forma en que lo manejan aquí si porque aquí en la cultura mexicana dicen que pasión es mira ese cabrón alguien apasionado yo sabía la pasión se da en todo cuando yo que preterreó a diario a diario mucho de lo que y yo me apasionaré y lo apasionaré la pasión está en todo el que toca guitarra ve una guitarra y se apasiona en la comida alguien va a la gente a comprar un coche y se apasiona de otro él ya lleva en mente el color y el dulce y el estil pero allá alrededor de ese nivel teníamos de camionetría teníamos este peor estar menos que iba a comprar no y se están entiendan como es la pasión por eso nosotros los alcohólicos tenemos problemas pasionales no aquel alcohólico fanfarraón mi toma allá no yo amo a mi esposa no es cierto hombre hay una paga chingando que cambie todos los días porque es el primer requisito para saber si el alcohólico llegó al amor no tiene que decirle a su modificio mira a mi no me interesa como te apuesta y como estés yo te amo así como estás yo te amo y así está bien vamos a ver el alcohólico no ahí está ahí que viene eso lo que estoy hablando está escrito yo tengo ese mal hábito de hablar lo que está escrito eso que estoy hablando ahorita vean en la página 77 del libro azul de los 11 capítulos eso que estoy diciendo yo está en la antepenúltima la página que está atrás donde están las 12 promesas cuando uno sale de las piñeblas dice la segunda promesa conoceremos una libertad y una felicidad nueva si hablo la segunda promesa del sexto capítulo son 12 la primera dice si los esperamos en este trayecto los sorprenderemos de lo que vamos a recibir antes de llegar a la mitad del camino yo fui uno de los que me sorprendí porque yo viste que llegué a ya lo alano yo ya estaba metido a ver que decían los libros los pasos ese tal como lo bebida a mi me ayudaba un chingo y ahí iba el oído que yo a los 9 años ya tenía un trabajito un sueldito ya había un cochecito ya había una muchacha ahí que se le pagaba para que se encargara de lo doméstico porque ya no alcanzaba el sueldo que yo tenía a los 9 años hay carón que llega a los 20 y ahí anda con la mano tirada como se mueve ¿por qué? porque deja de beber y deja de beber y solo soñando que quiere ser que le haga el cuello y no se me quita lo que tengo ahí está ese es la verdad porque al alcohólico no se le puede hablar fino no entendió con los chingalados de la poli no entendió con palabras como hacen las mamás deja de beber pide a Dios las cosas son las indirectas cuando yo leí la glosa 240 de tal como lo bebí dije aquí está dice la glosa ese seguro cultivo y considerado con los demás empecé yo apretar las tuercas conmigo eso sí es lo que se empecemos en esta fase de nuestro desarrollo nos vamos a sorprender de lo que vamos a recibir antes de llegar a la mitad del camino y cuando yo empecé a entender que es una enfermedad y que yo no tenía la culpa que yo ya era un error de la naturaleza no de Dios que antes de la embriología antes yo adquirí esa enfermedad la naturaleza se equivocó con nosotros es con esto Dios no ya no ha poniendo defectos ni impedimentos a nadie esto es un error de la naturaleza yo no como si Dios me ama yo soy el resultado del amor de Dios porque me iba a dejar algo para batallar es más en mi se reflejan las dos obras tanto de la divinidad como de la naturaleza la naturaleza merece este problema no es Dios y Dios me dio un talento yo fui nuevo para la divinidad yo bajo el látigo de la cor me pude doctorar en teología en la edad de la educación chingado y yo ya venía yo a los 19 años pero salí con una mente muy preveciada yo ya estoy grande y así es muy difícil se me olvidan las cosas eso es que me lo dio no fue la naturaleza Dios fíjense fíjense los extremos aquí está marcado lo de la naturaleza ahí se equivocó la naturaleza por eso le sigue un personaje que aparece en Alcólicos Anónimos el doctor Fosterquén nosotros debemos de corregir los errores de la naturaleza cuando un niño nace con retardos mentales no lo debemos de dejar vivir porque se le quita una fatiga a la familia y un sufrimiento a la que a la familia cada vez que ustedes vean a una persona que tiene una deficiencia física como la que tengo yo no es Dios no Dios los ama Dios los dio cinco y siete instintos los dio facultades los dio dones talentos y virtudes pero nosotros no lo desarrollamos que bueno si yo no basta con esa mente con esa mente privilegiada pues ustedes no me hubieran conocido yo me hubiera por ahí todo jodido que mi mamá me hubiera mantenido ahí y todo es más yo no quería ni estudiar pero desgraciadamente se me pegaban las cosas y el que no se echaban en el ojice que acababan de soltar la borrachera de cuatro días tapando mi hija me decía Carlos Caballero que ahora es un vecino que esté en Panamá estás más ¿verdad? cuatro días de estar bebiendo sí como y empezaba y se me pegaba las cosas no, yo no estudiaba se me pegaba el que tiene retentiva se le pega no tiene que aprender nada el que tiene que aprender es el que tiene memoria ese tiene que estar ahí chingale, chingale, chingale pero un crudo ustedes creen que va a correr no, no, no el que tiene retentiva se le pega las cosas no tiene por qué aprenderse nada allí está la gran manifestación de la divinidad y aquí está la manifestación de la naturaleza yo no perezo ¿quién de ustedes pidió ser alcoholista? nada es un error de la naturaleza venimos con esa pobreza espiritual todo esto que estoy explicando es lo que yo aprendí cuando salí de las piñetas a la luz fui entendiendo que tenía un problema llamado alcoholismo que no se les olvide piñeta es no entender y luz es entender cuando yo me doy cuenta en el tren de gato y me dice mi padrino que yo tenía una enfermedad y que había algunos libros que me iban a dar una luz una idea para ir corrigiendo me tocó otra más que agarrar los dos y todavía los tengo de almohada y ya pasaron 27 yo me corrigo mi vida y voy tratando no es fácil a través de los pasos uno de los grandes errores que nosotros cometemos es ver con indiferencia una gran filosofía porque quiero decirles una cosa todos los problemas emocionales sentimentales pasionales y psicológicos la respuesta la tiene la filosofía la filosofía cura corrige a través de principios y la ciencia médica y la ciencia en general cura a través de la iglesia por eso la ciencia en la enfermedad de nosotros llamada alcoholismo no funciona la ciencia porque nuestro problema radica en las emociones vean ustedes en ese libro Alcólicos Anónimos Llega a su mayoría de edad la opinión de los amigos de la medicina estoy hablando de Foster Kelly de Kevin Collier estoy hablando de Don W. W. Bader estoy hablando de Jarretívor y de Descendencia Úngara Elvin Mordo y Eliné le dijeron a mi vida tu problema radica en las emociones ustedes son inmaduros imprescindibles y abulosos dice no estuvimos en ese entonces en ese momento no aceptamos ese diagnóstico de estas personas lo señalamos como personas equivocadas era un grupito de científicos que tenía en ese entonces la universidad de Yale eso lo pueden ver ustedes en el lenguaje del corazón en la página 99 del 100 por mitad lo que estoy explicando no aceptamos ese diagnóstico entonces cuando le explicaron eso a Bill Bill pone en ese libro de los tres legados alcohólicos anónimos que llega a su mayoría de edad pone y dice así sin la ayuda de los amigos de la medicina muy difícil alcohólicos anónimos hubiera existido porque de ellos aprendimos la naturaleza tanto física como emocional de la enfermedad queda claro que la enfermedad del alcoholismo radica en las emociones esto escrito fue un aporte que dieron los amigos de la medicina había psiquiatras neurólogos arqueólogos fisiólogos él dijo que se venía un hombre de ciencia nació el 16 de octubre de 1890 un hombre que se dedicó a estudiar y a conocer de qué se trataba el alcoholismo tal es así que en 1952 fue contratado por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza para tener un consultor del alcoholismo hablaba nueve idiomas y se daba a entender con cuatro había estudiado filología filosofía teología arqueología había estudiado neurología en la universidad de Madrid que estuvo en la universidad de Estambo no era un médico común y corriente como seremos nosotros era comúnmente enciclopédica un hombre científico el que hizo que nunca alcohólico sanón no la quiso tomar como propia la alcoholomanía que es muy famosa es una gran enseñanza que deja ustedes pueden ver la barra 19 la 20 y la 21 por qué nuestra tragedia de beber yo allí en esas tres barras me encuentro por qué bebía a los 15 de mayo ya te bebía puta ya temblaba yo comencé a beber a los 14 eso es salir de las primeras ir entendiendo cómo cómo está compuesto mi cuerpo estos científicos lograron entender que nosotros los adictos los que tenemos la enfermedad del alcoholismo tenemos 42 personalidades el que no tiene una adicción tiene un pobre alcohólico con buenos y otros personalidades del alcohol se levanta a las 6 de la mañana y a las 7 donde viene un cabrón a las 9 como a las 9 anda ahí quita madre el negocio no da esta vieja quiere dinero y no se quiere yo me voy a morar queriendo hacer el papel de papá de responsable y valió mal como a las 12 se va allá queriendo hacer una vida social al jardín con una subrevista con los brazos y no se sigue porque no los he visto eh puro detective ya lo está clamando la tierra el güey quiere una vez 18 como a las 3 de la cara se quiere recuperar el papel de papá responsable la muchacha ya venía donde le fue le diciendo a ustedes aclámate aclámate están ya jugando en la noche está en el grupo en la que buena noche compañeros soy el blanco de tal vivo a toda madre yo le digo porque mi grupo cuando yo le dije a ese grupo la membresía de 11 hoy son 42 a ver la gente está lleno y eso no tiene un asunto no han podido darse cuenta cómo corregir ir corrigiendo esas 42 personalidades porque dice el cuarto paso cualquier problema emocional es por un instinto mal encargado los siete instintos que Dios le dio a todo ser humano el instinto del ser del tener el actual el instinto social el instinto sexual el de conservación y cuando pasa dejamos de beber es como cuando pasa un huracán que deja todo enredado los cables cuando pasa la borrachera cuando ya dejamos de beber esos instintos tan retorcidos por eso vemos que hay alcohólicos que mil pesitos lo marea el instinto del tener lo tiene retorcido es más está tan retorcido que antes de tener los mil pesos ya está pensando dónde se lo va a gastar lo que hace que el alcohólico vive mal con dinero y sin dinero con ustedes vine a entender que Dios necesitaba sanos nosotros los seres humanos tenemos por eso somos semejantes de Dios tenemos dos personalidades la natural y la divina yo en dos mil tres dos mil dos de dos mil tres de dos mil catorce vi esa materia se llama la cristología está dentro de la teología fundamental la cristología es la que explica las dos personalidades de Jesús que hizo cuando hizo la divina y que hizo cuando hizo la humana eso es nosotros en la natural está el espíritu y en la humana cuando Jesucristo usó la personalidad natural fue igual que todos nosotros sintió miedo sintió muchos temores se enojó insortó golpeó huyó se escondió y cuando usó la divina él no hizo milagro en ninguna biblia habla de milagros eso es un invento de esclero yo tengo biblia de 1897 de 1903 1907 1908 todavía esa biblia se conserva el papel cebolla que es el papel que quedó destinado para hacer las escrituras no hizo de milagro dice señales pero esa palabra hay que traducir a la misma cuando Jesucristo usó la personalidad divina hizo señales en arameo quiere decir corregir encontró al deposo y lo corrigió encontró al ojo y lo corrigió encontró al ciego y lo hizo corrigió y cómo va la cosa corregió señales en arameo es corregió mira eso es una cosa que se puede ver en clínica en fisioquímica en física nuclear algo que rompe con las reyes naturales ya lo agarraron y ya la metieron ahí aquí en China se puede ir a un lado hay que nació güey y no 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 la clave está en el luchado paso señor permítame conocer tu voluntad que tienes para mí y solo te pido resistencia fortaleza esas facultades para cumplirla porque cada quien va a vivir lo que está en su destino yo hasta ahorita yo no conozco un destino que haya cambiado es fortaleza no tiene que vivir no tiene que vivir lo que esté en su destino y solo lo que necesita lo que tiene que pedir al poder es fortaleza esas facultades ya están en el alma nada más que la vida desordenada del alcohólico hizo que esas facultades se pervieran por eso dice el cuarto paso es una enfermedad perversa del alma porque la misma enfermedad la vive ingobernable no fue el alcohol no fue las cantidades de alcohol es la vida ingobernable nosotros los alcohólicos que le hicimos que el alma perdiera esas cuatro facultades la templanza la fortaleza la prudencia y la justicia ¿para qué no es la fortaleza? la templanza la templanza es para que el alcohólico no se deje arrastrar por los deseos porque vaya yo soy alcohólico que me llena la cabeza de deseos imagínese el alcohólico que cuando le deje un deseo quiere llevarlo a cabo quiere vivirlo por eso se lo lleva la chica es víctima de los deseos porque no tiene templanza y yo nunca he visto un alcohólico que trate la manera de trabajar su personalidad divina de recuperar la templanza la fortaleza ¿por qué? el alcohólico vive a base de pasión es muy limitado para ser afectivo cariñoso bondadoso justo prudente sensato penévolo dadivoso ¿por qué? porque no tiene fortaleza es la chica hace un favorcito hoy tiene una actitud de prudencia de dadivoso hoy y ya mañana no hay más si usted ha decidido ser un buen ser humano un verdadero cristiano usted tiene que practicar esos hábitos de ser bondadoso dadivoso justo prudente sensato benévolo todos los días para eso necesita fortaleza para llegar ante su señora la mujer le dice le dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿o qué? no el alcohólico cuando ya va llegando a la casa hasta le hace así y el grupo ha estado riéndose de oreja a oreja el huevo no digamos cuando las mujeres se ponen a platicar y le dicen ¿sabes que te acuerdas cuando revivían pegaste una patada lavas con tu chingadera ya pasó ya me están eligiendo que me regalito tu madilla ¿o no es así? ¿no es así? yo tengo testigos es que hace su amo le digo a un alcohólico cuando lo veo en pueblo le digo oiga usted sí piensa que sabe a esos señores que tienen problemas pero yo me veo en el grupo le digo joder carlón no hay mamá sin natalia jajaja y en la casa tantito le menciona nada y le dice yo lo veo que en el grupo le dicen de todo y esto se ríe y en su casa todavía siguen las tinieblas o el alcohólico ya salir de las tinieblas y entender porque eso está escrito vean la cosa 227 que tal como lo debí dice el alcohólico tiene que darse cuenta que ha mantenido su hogar en un baileo ha hecho como ha sido como el huracán que ha roto dulces de las naciones y ha lastimado corazones pero hace la que el campesino que el campesino cuando viene el huracán se mete con su mujer al sótano y cuando ya pasa el huracán sale con su señor y le dice vieja no te preocupes ya el huracán ya pasó en la casa en la tirada al suelo al limán pero el sol la quiere consolar que el huracán ya pasó así es el alcohólico le dan a dos 27 el alcohólico deje de ver y dice vieja ya no te preocupes ya deje de leer y aquí para allá va a ser todo color de rosa no te preocupes yo ya deje de leer ya estoy viendo allí donde tú dices los barracandinos y a las dos dos meses la pobre mujer hizo un gastito más de la cuenta y le dice vieja antes de que te vayas no te insubres unos cien pesos allá chingada madre ya te aburres que solo dinero y no dijiste que todo iba tan bien ¿por qué? porque el alcohólico solo deja de beber y sigue en la tienda no se da cuenta él cree y le da una granza que ya no agarra la copa que ya no tiene la botella allí a eso le da una gran seriedad y la ley no se ha dado cuenta el alcohólico que es tacán es mezquino fanfaro prepotente députa indiferente desagradecido vale madre no se ha dado cuenta por qué porque siempre hemos visto con indiferencia la vida ingobernable y el primer paso a la vida por eso cuando dice cuando se acepta la impotencia ante la primera copa y que nuestra vida se haga vuelve ingobernable se acepta la derrota es completa yo tuve que aceptar tuve que aceptar mi vida ingobernable yo le aseguro que yo ha de haber usado más para el encuentro que usted si yo tenía que dar en cuenta que yo tenía una vida ingobernable esa es la que daña los instintos los siete instintos la vida ingobernable hace que acabe con el sano juicio porque la personalidad divina necesita del sano juicio y la personalidad humana y del buen juicio eso lo da la naturaleza el ser humano cuando va a ser trae buen juicio y sano juicio el buen juicio es de la naturaleza y el sano juicio lo da la divinidad nada más que el sano juicio tiene una etapa que se empieza a usar algunos en esos salimos precoces a la edad de ocho nueve años ya entendemos muchas cosas el entendimiento viene del sano juicio por eso nosotros los alcohólicos ya de 40 a 50 años el alcohólico no logra entender que se está destruyendo y está destruyendo a lo suyo no entiende deja de beber hombre mira casa terminada yo te pido yo gasto mi dinero otros bambarrones no gasto lo que le sobra si al alcohólico nunca le sobra a mi madre no es por falta para de buen juicio sano juicio por eso dice el segundo paso cada junta es una garantía que Dios lo devolverá ¿por qué dice devolver? porque ya fue de nosotros y por la vida y gobernado se perdió el sano juicio yo perdí el sano juicio recuerdo uno siempre tiene que se le acerca con más afecto que el otro yo el padre con la niña no me toleraba yo siempre yo siempre recibí ternor y aprecio del padre y del padre que era polaco y del padre este este montenegro era de nacionalidad pero ahora me parece eran muy muy así muy afectuoso conmigo y me decía solo tómese una copita pues ellos no entendían ellos creían que yo abusaba de la botella tómese una copita y nada no yo me tomaba una copa y me quería acabar todo el alcohol de suramérica pues si pero ni yo ni ellos entendían que yo poseía una enfermedad entonces cuando yo me miraba el padre me miraba ya tomaba solo movía la cabeza no sabía no me podía decir nada porque sabía que yo era un era el mejor alumno de los once que habíamos allí en el seminario y era el único borracho fíjense fíjense el único que se chingaba todas las cosas no pues si si o no el alcohol y pasa chingadera y media solo le hacía así cuando yo entraba ya tomaba y me sentaba no podía evitar esa vida ingobernable que siempre me mantenía fuera de mi realidad fuera y muy lejos de mi verdad porque hoy yo disfruto las dos cosas mi verdad es que soy chaparrito tengo un apoyo y esto no es motivo para vivir para destruirme esa es mi verdad la realidad ¿cuál es? pues que para esto nací para andar al mando acabo de estar dando las conferencias en el Colitérico en México no el buey quería ser narrador de fútbol había ganado a Benito Otero para allá para nada y quería ser jugador de fútbol cuando chingaba y ahora vivo bien soy feliz y vivo en paz y sigue la chingada pierna y corta yo sigo chaparrito y que bueno que soy así porque los que miran unos chingados yo también también voy uno tiene que aprender a vivir con la realidad y aceptar la verdad esto es la verdad porque dice lo que estoy diciendo lo que voy a decir está en la página 270 del lenguaje con el corazón la palabra aceptación dice vive ahí con el paso de los años mis compañeros han tergiversal no dice cambiar cambiar es así este es cambiar tergiversal tergiversal es usar la mano y tiene razón ayer cuando yo iba llegando al Colitérico me abordó una persona que ya me ha escuchado y me amó de su pareja mire para que adquieran la palabra tergiversal y cómo manejamos la palabra aceptación me dice yo tuve los convictos con mi señora hubo unas pequeñas cosas allí que no estuvieron bien como matrimonio pero eso es difícil aceptar le digo no difícil no es la estar usando la mano y que ¿cómo la estoy usando la mano? porque yo estoy trabajando en eso que nunca va a aceptar eso eso que sucedió usted solo le queda a su esposa aprender a vivir con eso o a darle sus talaches sus raros y vayas no es aceptar no aceptar es esto ¿cómo me arranco el pie yo y lo abierto? ¿cómo vengo agua caliente y lejo la pierna guardada para que no me la vean ustedes? ¿para que no se muevan? entendieron la palabra aceptar algo inmovible ah pero si una mujer tiene un problema con su marido porque según como le ha enseñado la verdad estoy en infielidad usted parece y pregunte si tiene infielidad si tiene autoestima no no se lo va a mirar podrá ser bueno trabajador pero no puedo vivir con eso porque tiene que aceptar la palabra aceptación es en algo que no es inmovil ¿qué pongo en infielidad? ¿por qué vamos a ir allá a Panamericana? yo tuve que aceptarlo tuve que aceptar mi estatura yo tuve que aceptar tuve que aceptar ll amiga